La cooperación descentralizada ofrece la oportunidad de acercar entre sí a los pueblos mediante acciones de educación y sensibilización en distintos ámbitos, uno de ellos desde la educación formal. Trabajamos por construir una ciudadanía global, informada y dispuesta a actuar y comprometerse por el cambio social. La educación para el desarrollo nos permite entender la complejidad del mundo, mirar sus interrelaciones y hacernos conscientes del impacto de nuestras acciones. La educación para el desarrollo conecta lo local con lo global. Une sociedades promueve la construcción de valores orientados a transformar a nuestra sociedad. La educación para el desarrollo. Gracias por ver el video